Y recta final de la campaña para la primera vuelta de las legislativas en Francia. Las encuestas dan una amplia ventaja a la ultraderecha de Le Pen y esta noche ya va a haber un primer cara a cara entre dirigentes de los tres principales bloques. A cinco días de la primera vuelta, la tensión electoral aumenta. El presidente de la República ha dicho que los programas de extrema derecha y de la extrema izquierda de Francia Insumisa conducen a la guerra civil. Una declaración incendiaria e irresponsable, dicen desde todas las formaciones de la oposición. ¿Utiliza Macron la estrategia del miedo ante unos sondeos que dan a su grupo un relegado tercer puesto en la Asamblea Nacional y ante una pérdida de su credibilidad? Esta es la pregunta que hoy abre tertulias en televisiones y radios francesas. Este voto de adhesión a la sensatez, a la razón a Europa no puede funcionar y eso es el gran drama ahora mismo de Francia. No solamente Macron ha matado a su mayoría, pero sino también ha matado al proyecto macronista. Los sondeos preven también una alta participación para una primera vuelta que califican de eliminatoria feroz y creen que el debate de esta noche no va a influir en la intención de voto. En realidad va a ser un debate entre, entre comillas, incompetentes. El primer ministro porque no puede valerse de un balance formidable, una extrema derecha que definitivamente no tiene nada que perder y puede estar muy demagógica y un candidato de la izquierda radicalizada que también no tiene nada que perder. El último de las europeas lo vieron casi cuatro millones de franceses. El último de las europeas lo vieron casi cuatro millones de franceses.